El gobierno pretende gestionar al Estado como si estuviera gestionando una empresa, pretenden instalar en la sociedad que se vencen vínculos contractuales. De ninguna manera, lo que está ocurriendo son masivos despidos. Nuestra Constitución Nacional es clara, estipula que a los seis meses y un día de prestar servicios en el Estado, el agente debe ser dotado de plena estabilidad laboral. Además, si se cumplen tres preceptos básicos, como es que el personal que realiza tareas cumple las mismas funciones que su par de planta permanente, además cumple una misma franja horaria y responde a instrucciones de un mismo superior jerárquico, se encuentra bajo una relación de dependencia. Corrido el velo, la misma debe ser dotada de plena estabilidad laboral. Hay circunstancias que han sido más visibles que otras en las últimas horas. El reclamo de Parques Nacionales, el reclamo de CONICET y el reclamo de ANSES. Exactamente, pero esto se va a replicar en todos los organismos del Estado. Nosotros en la jornada de hoy demandamos la inmediata renovación de todos los contratos que vencen el 31 de marzo próximo. Vamos a seguir saliendo a las calles para enfrentar este programa de ajuste potente y regresivo que golpea a todo nuestro pueblo. Tiene inicio a nivel nacional, pero tarda horas en replicarse en provincias y en municipios. Además, en la jornada de hoy rechazamos rotundamente la paritaria del día de ayer. Creemos que el gobierno nos quiere posicionar en un plano de defensa y de resistencia. Quiere limitar a las entidades sindicales a defender únicamente puestos de empleo mientras que los salarios, el poder adquisitivo y el poder de compra se ven licuados de manera total. El daño en los salarios ya se torna irreparable en todo el sector público. ¿Cuáles son las alternativas que quedan? Porque en principio sigue vigente de alguna manera lo que es el DNU en su tratamiento parlamentario que quedó suspendido, con lo cual hay una serie de herramientas de emergencia a las que apela el propio Estado Nacional. Bueno, nuestra única herramienta es la calle, como lo estamos demostrando en el día de hoy y como lo vamos a hacer las semanas siguientes. El camino judicial va a quedar para otra etapa. Nosotros vamos a confrontar a este gobierno en la calle, hoy en la continuidad del plan de acción que comenzó el mismo 10 de diciembre una vez que asumió este Ejecutivo. Lo que ha decidido es orientar todas sus políticas a un ataque diario y sistemático al Estado. A las trabajadoras y a los trabajadores que prestan servicio en el Estado emitiendo que el Estado actúa como una asociación criminal y sus trabajadoras y sus trabajadores son delincuentes. En la jornada de hoy nosotros decimos que lo único delincuente es mi ley y todos sus funcionarios que están rifando el país al mejor postor.